Hola a todos, os habla el maestro Fide, Oscar de Prado, para Boker y Ajedrez.com Traemos hoy un nuevo vídeo, en este caso seguimos con la Sinque Field Cup Este torneo cerrado que se está jugando en San Luis, en Estados Unidos Que enfrenta a Kalsen, Aronian, Nakamura y Kamski Se ha jugado ayer la quinta ronda, queda solo una para el final Y bueno, la jornada de ayer, aunque fueron dos tablas Hubo cierto interés teórico y cierta lucha, sobre todo, también en la de Aronian contra Kamski Kalsen contra Nakamura consiguió empatar Fue una berlinesa, bueno, una antiberlinesa, con torre 1, ahora la veremos Y mientras que Aronian y Kamski jugaron una holandesa al Ingrado, parecida a la de la segunda ronda Y bueno, con estos resultados sigue Kalsen en cabeza, con 3 y medio, a falta de una ronda En la última juega Kalsen contra Aronian, Nakamura viene con 3 y juega contra Kamski en la última Y Aronian 2 y medio, bueno, Kamski está descartado con un punto Lo normal es que Kalsen, bueno, una victoria de seguridad del triunfo y con unas tablas es muy probable Salvo que, bueno, Nakamura ganara a Kamski y así vería un empate Pero bueno, veremos qué pasa en la última ronda y vamos ahora a comentar estas partidas Empezamos por la de Nakamura, E4, E5, nada extraño, caballo F6 Normalmente Kalsen está jugando, bueno, E4, E5 últimamente como su defensa principal Pienso que esto sí que no va a cambiar de cara al Mundial Sería extraño que vuelva a jugar alguna otra de sus defensas como antiguamente Lo que sí que tengo ya mis dudas es que juegue berlinesas, igual se me meterá en otro tipo de españolas Bueno, Roque, caballo por E4, Torre 1 Bueno, esto es una de las líneas que hay anti-berlinesas, por así decirlo, para evitar el cambio de damas La línea principal es D4, caballo D6, alfil por C6 Bueno, aquí hay una línea que también se está jugando últimamente D por E5, caballo por B5 y A4 Otra de las que se está jugando para evitar el tema del cambio de damas Hay unas cuantas partidas Esta sería un poquito la línea principal En el reciente C-Club, en el cabello de España por equipos, que acaba de terminar Hubo un par de partidas de jugadores fuertes, precisamente de Navara Una con blancas y otra con negras, ¿no? En esta posición, casi con la misma línea Aquí, Navara jugando contra Bacorot Bacorot prefirió rey E8 Cayo C3, H5, Torre de 1, bueno, esta posición Y la partida, pues, acabó en tablas Ya os digo, Navara contra Bacorot Y luego, unas rondas después, el propio Navara con negras Jugó esta línea, jugó aquí alfil de 7 Tuvo aquí algunos problemillas Alfil de C3, C8 Con esta línea Contra Lenier Domínguez con blancas La verdad que tuvo Aquí ciertos Problemillas Y acabó consiguiendo el empate Pero bueno, aquí este finalillo es un poco más cómodo para el blanco Aunque bueno, la partida Acabó siendo tablas también Bueno, volvemos a nuestra partida Torre 1, una de las anti-berlinesas Caballo de 6 Caballo por E5 Alfil E7 También se puede jugar caballo por E5 aquí Es la otra alternativa Caballo por E5 Torre por E5 Alfil E7 Y muchas veces, pues bueno Puede incluso acabar Transponiendo Caballo por E5 Alfil por E7 Directo Alfil F1 Aquí la alternativa principal es alfil de 3 También hay partidas con alfil de 3 Por ejemplo, una de Andrey King-Jacovenko Un ejemplo del año pasado Moscú 2012 Siguió así Y torre E2 Posición también, pues interesante Que igualdad, pero bueno Con chances para ambos bandos Y la partida, aunque acabó ganando el blanco No está claro Que sea una mala elección para el negro Después de C7 Una posición más equilibrada Pero bueno, hay algo de juego para ambos bandos Aunque las negras están sólidas Y no tienen problema En general en estas líneas Alfil F1 Se utiliza un poquito más Aquí jugó Caballo E5 Hay alguna alternativa aquí Como Caballo F5 Que se ha aprobado también Hay algunas partidas con Caballo F5 Alfil de 3 Caballo de 4 Por ejemplo Goden a Jovanisian En el europeo este año En la étnica en Polonia Esta acabó con Vitoria Incluso negra Que bueno, os digo La posición aquí está también igualada Caballo E5 suele ser la más común Caballo por E5 Torre por E5 Enroque Bueno Esta posición Nakamura jugó Caballo C3 Curiosamente ambos tenían experiencia En la línea principal Que es D4 Cada uno con su color Es decir Aquí por ejemplo Nakamura había jugado D4 Alfil F6 Torre 1 Torre 8 Caballo C3 D5 Alfil D3 Esto ha sido una partida contra Kravnik En Suiza En Ginebra Este año 2013 La partida esta Acabó Acabó en tablas Él había jugado con blancas Esta posición D4 Y Carlsen Se había enfrentado a D4 Contra Karyakin En Moscú También este año En 2013 Y aquí había preferido En vez de alfil F6 Esta fue la elección De Kravnik Él había preferido Caballo E8 Tras D5 Alfil C5 Torre 1 D6 Aquí fue famosa Esta partida Porque sufrió Un pelín Aunque luego consiguió Las tablas Supongo que Alguna mejora Traería preparada Porque aquí Aunque la partida Acaba en tablas Las negras Tienen algún problema Quizás hay Ligera ventaja Ligera ventaja Blanca Entonces bueno Supongo que Nakamura no quiso Probar la preparación De Carlsen Y decidió cambiar Caballo C3 Bueno Aquí Caballo E8 La alternativa Principal es Alfil F6 También hay bastantes Ejemplos aquí De fuertes jugadores Por citar algunos Recientes Por ejemplo Torre 1 Aquí una partida De Adams Contra McShane Con caballo F5 Caballo D5 D6 C3 Alfil E6 La partida que acaba en tablas También es interesante Esta posición Y Alfil F6 Torre 1 Por ejemplo Torre 8 Topalov Grischuk En Beijing 2013 Este año También así Partida que también Acabó en tablas Y D5 Con igualdad también Bueno Hay varios ejemplos Alfil F6 Y caballo E8 Son las dos jugadas Principales Caballo D5 Bueno Esto se conoce Un poco como La línea principal Habría otras opciones Aquí D4 Torre 1 Incluso directo Pero bueno Se conoce esta línea Caballo D5 Alfil D6 Hay otras partidas De élite Torre 1 Y aquí Kalsen escogió C6 Hay alguna opción Como caballo C6 Una partida Yordachesco Alessandro También el año pasado 2012 Aunque parece que es un pelín De ventaja blanca La idea de C6 Es rápidamente meter Alfil en C7 Y jugar D5 Caballo C3 Alfil C7 Caballo F5 Aquí podemos encontrar Una partida Gashimov-Anan Donde el blanco jugó C4 Casi todo el mundo Juega caballo F5 Hay pocas partidas Donde probaron con C4 Caballo F6 B3 D5 En Nanjing En el año 2010 También Partida que acabó En tablas Quizás aquí Bueno Hay los dos Los dos peones Están aislados Quizás haya un poquito Más de De juego Para ambos bandos Pero bueno La posición está también Muy equilibrada No es una gran mejora Entonces caballo F5 Esto todo es un poco La línea La línea principal Aquí las negras No les importa Que les coman Su alfil Porque el caballo Perdió muchos tiempos La ruta que hizo Y en este caso Se juega D5 Caballo F7 Rey H8 Nos comen Y comemos Bueno Esto se había jugado Aquí hay unas cuantas partidas Hay unas cuantas partidas Y Llegó la novedad De Nakamura Que fue G3 Hay unas cuantas partidas Sobre todo aquí Con D3 Y también con D4 Por ejemplo D4 Una partida Judith Polga la copia Algo con G3 Puedo tomar un poco La idea de aquí Una partida ya De Estambul De 2012 Que acabó Acabó en tablas También En esta posición Bueno Se siguió La partida siguió Casi 90 jugadas Pero bueno Se ha jugado D4 algo Y sobre todo Se juega D3 La idea de D3 En vez de D4 Es quitarle la casilla E4 al caballo Como vamos a ver Luego también En la partida Y aquí Bueno Varias opciones Caballo F6 Por ejemplo Con C3 Dama D7 G3 Torre 8 Alfil D2 Como veis Esto es muy temático Esta posición Podría estar Realmente Similar a la de Nakamura Podría haber sido Similar a la que se da Después en la partida Esta partida Es Neidich Karamnick En Dortmund En Alemania En 2013 Acabó en tablas El negro Está bastante Bastante bien A D3 Se han probado otras Por ejemplo Dama F6 Aquí Kuseinov Backrot Torre 8 Con igualdad También E incluso aquí En caballo F6 En vez de C3 Dama F3 Probó Vallejo Contra Hansen Ya hace unos años En el 2009 También Casi todas las líneas Bueno Como veis El G3 Es muy temático Incluso a veces forzado Porque las negras Amenazan Mateo Simplemente Para desarrollar Nuestro alfil de F1 Con lo cual Bueno Es una cuestión De que justo aquí En este momento Se haya hecho Directamente D3 Novedad Aunque ya digo La partida Va a transponer Casi A las ideas De esta que acabamos De ver Neidich Karamnick De hecho Bueno Kalsen aquí Jugó caballo D6 Una opción que tenía Era dama D7 Y contra D3 Pues fijaros Esta posición Podría ser bastante Similar Caballo D6 Alfil H3 Aquí la diferencia En F5 Es que bueno En esta partida Las blancas Desarrollan el alfil Pero esta jugada Es muy buena Refuerza E4 Y evita que el alfil Toque la torre D3 Lo que os decía Un poco La idea blanca D4 es más débil Porque dejaría Dejaría la casilla E4 E4 bastante más débil Entonces D3 Está bien Aquí vemos Dame F6 C3 Hay que desarrollar El alfil Sin poder aquí Esto es arriesgado Quizás esta línea Sería un poco arriesgada Aunque bueno Dame E7 Torre F7 Y hombre Hay juego Pero bueno El alfil es peligroso Pero bueno Las líneas tienen un peón No está clara esta variante Más tranquila Jugar C3 Y torre C8 Bueno Las negras Han igualado sin problemas Yo creo que en estas líneas No La verdad que no Pasan gran apuro Y tienen aquí Un juego cómodo Incluso está el tema De momento dado F4 Que lo vamos a ver Y realmente aquí La pareja de alfiles Con poco espacio No es suficiente Para tener ventaja Y falta el desarrollo Del flanco de dama Además Con la torre de A1 Y el alfil de C1 De hecho Alfil D2 Caballo F7 Muy buena jugada El caballo se dirige A E5 A G5 Temas de F3 Temas de D3 Y ahora sí que se amenaza También F4 Al dejarle sitio Al dejarle sitio Aquí al alfil Con un poquito la idea Entonces bueno Cambiaron unas torres Y dama F1 Incluso para ya jugar Torre 1 Y oponerse en la columna F4 Buena jugada Y torre 1 Yo creo que incluso Aquí Naka se empezó a ver Que casi podía estar Incluso un poco peor Si se descuida Y le interesó Liquidar Liquidar Cuantas más piezas mejor Bueno Kalsen juega torre F8 Para mantener cierta presión En la columna F Dama E2 H6 Rey H1 Caballo G5 Bueno Aquí alfil G4 Esta jugada También es Medio Única Bueno Se podía jugar alfil D7 Pero bueno Alfil D6 Tampoco haría mucho Alfil D6 Esta es una buena jugada Controlando todas las entradas En la columna E Para que no haya Dama E7 H4 Echando el caballo de ahí Que nos molesta un poco Caballo H Bueno Aquí se podía jugar Caballo F7 También La posición sigue estando igualada Rey G2 Dama G6 Y aquí Ninguno de los dos Bueno Kalsen las tablas con negras Le veía bien Que seguiría líder Y Nakamura No vio claro Cómo mejorar Y aquí Pues decidió Repetir La verdad que Que la posición No da No da para mucho Si H5 Por ejemplo Fijando Claro Dama F6 Volvemos a dejar libre La casilla G5 No es una gran No es una Una gran cosa Comer en F4 Tampoco parece bueno Realmente No tiene ningún plan Ningún plan bueno Las blancas ¿No? Y nada Decidieron Decidieron repetir Aquí Bueno Vamos ahora con la segunda Partida Aronian Kamsky Curiosamente Kamsky Le planteó a la holandesa Estábamos hablando De los problemas De Aronian Bueno En reciente mundial La verdad que no jugó Nada bien Que dio eliminado Con Tomasiewski En un muro de piedra Y aquí contra Kalsen No había quedado Tampoco muy allá En la segunda ronda Y bueno Kamsky la tiene En su repertorio Últimamente Estos últimos años Dos años La ha jugado varias veces Y quizás le pareció Una buena apertura Para plantearle A Aronian Aronian realmente No sé si le sorprendió O no Pero escogió Otra vez El mismo sistema Que contra Kalsen En la ronda 2 Había jugado esto Con blancas O sea Confiaba un poquito En esta línea Y Kamsky Pues jugó Alfil G7 Siguió E3 Y aquí Enroque Aquí Kamsky Se les vio un poco De la elección de Kalsen En la partida De la ronda 2 Había sido Caballo C6 Alfil E2 Enroque Enroque Caballo 4 H3 E5 E incluso Bueno En esta posición Igualó sin problemas E incluso después Quedó un poco mejor Y tuvo Bastante ventaja Un momento dado Cierta ventajilla posicional Que bueno No acertó a definir Pero la verdad Que Kalsen No salió mal De la apertura Y Aronia No consiguió nada En esta posición Es interesante Jugar directamente Ya caballo H5 Para molestar El alfil Y con ideas Incluso después Enroque E5 Esta es un poquito La mejor Para el negro Pero bueno Enroque Y aquí Aquí en esta posición Es una posición Interesante Aronia Jugó Alfil E2 No sé si realmente La tuvo muy bien preparada O no Pero bueno Aquí hay una Unas ideas Muy interesantes Hay una Curiosamente Una partida Mía Ante el gran maestro Alemán Smiciel Allá por Kandas Un torneo muy fuerte Hubiera en Asturias En el año 92 Fijaros si llovió Yo no tenía ni elo Este es el gran maestro En el año 94 250 Había jugado yo Con negras Esta posición Me había hecho El gran maestro Alemán Este H4 Una idea Un poco Bueno Interesante Con los temas De jugar Ahí H5 Y abrir Ahí un poco El enroque Yo jugué H6 La idea de H6 Era intentar Cuando me hicieran H5 Con G5 Cerrar ahí Aunque esta es un poco Dudosa Parece que la jugada Correcta aquí Es C5 E6 es interesante Pero la buena Parece C5 Bueno Se enseño esta partida Me dieron una pequeña Una pequeña paliza O grande Daba B3 Aquí jugué C6 Y tras C5 D5 Me hicieron aquí Alfil D3 Bueno Esta jugada No era la mejor Es mejor alfil E5 O caballo E5 Tras alfil D3 Jugué caballo B7 Aquí ya era buena Caballo G4 Igualaba Caballo B7 Y aquí se me enrocaron largo Y bueno Yo quise Y dije bueno Me van a atacar en el flanco de rey Y voy a atacar en el flanco de dama Y jugué B5 Pero bueno Esta jugada es mala Aquí tenía una jugada muy buena Que era caballo G4 Y tras dama C2 E5 Y bueno El negro está incluso Un poquito mejor ¿No? Una posición bastante Bastante jugable Y bastante sana O sea que bueno Caballo G4 Fue temática dos veces Se me escapó Yo pensé que aquí Tenía jugar B5 Bueno Mi nivel No era tan fuerte En aquellos años juveniles Y la verdad que esta partida Recibí un duro castigo ¿No? Tras H5 Que es muy buena jugada Yo tomé caballo por H5 Bueno Vi esta línea Y esta línea La verdad que bueno Hombre Era interesante Para el blanco Sacrificio de pieza Bueno Caballo por H7 Reige7 Caballo por E2 ¿No? Esto da Da una buena compensación Al blanco Y ya está Pero bueno Quizás Era Una de las opciones Menos malas Porque bueno Siempre aunque han entregado Una pieza Y ataque La posición blanca Es peligrosa Pero bueno Siempre podría haber Algún error En mi vida Te digo No me gusta nada Esta posición Para el negro Opciones mejores Quizás aquí Era jugar Contra H5 Era jugar B4 Y si dama B4 Ahora comer de caballo O también incluso Comer de peón No hay nada directo ¿No? Para el ataque Pero bueno H5 Yo comí de caballo Y entonces claro Me viene el golpe Caballo por D5 Peón por Dama por Jaque Y aquí jugué Re H7 Esta ya es perdedora Mi última chance Era jugar E6 Dama por E6 Bueno aquí Dama por A8 Es peor Dama C7 Y aquí hay partida O sea Perdón Aquí está el negro Mejor No se puede No se puede comer En esta posición E por F Dama C7 Está mejor el negro Había que jugar aquí Alfil por B5 Y la posición está Bueno Igualada Tras Dama A5 Pero bueno A E6 La mejor jugada Es Dama por E6 Contra Torre F7 Dama por G6 Caballo por F4 Y por F4 Y si caballo Aquí están otra vez No han entregado Una pieza Tienen Tres peones Y el problema Es pues un poco Mi rey Ciertas debilidades ¿No? El alfil pasivo El caballo va a venir A E5 También Hay un problema Aquí con Con mis piezas Un poco pasivas Y Digamos que bueno Hay Hay una clara Una clara compensación Y yo creo que una clara Ventaja blanca Aquí Pero bueno Era el mal menor ¿No? Tras rey H7 Torre por Y Dama por A8 Dama A5 Alfil por Quedo perdido Bueno Poco después Aquí Me quedé Me quedo mal ¿No? Dos peones de menos Etcétera Bueno Volvemos a A la posición interesante Entonces Curiosamente Observado después El gran maestro Este Años más tarde Sobre los 2000 2001 Vi varias Tenían dos Tres partidas más En esta posición Y se había decidido Por C5 Que parece De hecho es la mejor jugada Que recomienda El módulo El bicho Es la primera jugada Y le da una Ligerilla ventaja blanca ¿No? La idea de C5 directa Es muy buena Con idea de Dama B3 Y caballo G5 Etcétera ¿No? Por enseñaros una partida Contra Un tal Smith del Renner También ganó con blancas Tras RH5 Perdón Dama B3 RH8 Alfil E2 Y enroque largo Y aquí Bueno Tuvo ventaja Ventaja decisiva En esta posición Y acabó Ganando Entonces que en esta posición Parece que C5 Es buena También Dama B3 Es una idea bastante interesante Primero ¿No? Pero bueno Cualquiera de las dos Parece que alfil E2 Es un pelín Un pelín Pasiva Caballo C6 Aquí es interesante Jugar Caballo E4 También ya directamente Caballo C6 Aquí alfil G3 De nuevo Dama B3 Es una buena idea H6 Caballo E4 Vuelvo a insistir También es mejor Aquí en esta posición Para el negro Aquí hay una línea interesante Que incluso podríamos llegar Alfil F6 A sacrificar un peón Pero el negro realmente Tiene muy buena compensación Aquí Por la columna F abierta Va a sacar la dama Y presión contra el rey H6 Jugaron Enroque Caballo H5 Bueno Aquí Aronian No está muy favorizado Con estos esquemas De alfil F4 Que pueden ser Es muy temático En el Londres Por ejemplo Etcétera El tema de cuando nos intentan Capturar el alfil de G3 ¿No? Aquí normalmente Hay alfil H4 Intentamos evitar Cuando el caballo va H5 Y está abierta la diagonal Tenemos Normalmente Para intentar luchar Contra el caballo Y ha hecho aquí Contra G5 Aquí Aunque bueno Es un poco distinto La jugada Sería de 5 La correcta Normalmente Se jugaría caballo de 2 Si fuera un esquema Que se suele utilizar En el Londres Y tras alfil G3 Salvaríamos la pieza El tema es así Que si comes G por H4 Alfil por H5 Bueno Se estropea un poco Los peones del enroque Justo en esta posición Esta idea no vale Por F4 Tras peón por Peón por Alfil por Caballo por Y bueno Aquí parece que las negras Pueden Pueden sobrevivir ¿No? Es una posición Aproximadamente De igualdad No es tan grave Pero Sin embargo Habría D5 Con la idea En vez de hacer caballo de 2 Es ir por D4 ¿No? Y entonces De hecho aquí Tras caballo a 5 Si por ejemplo G por H4 Tomamos y tomamos Aquí están las blancas mejor Y si caballo a 5 Caballo de 4 De nuevo Si Si tomamos En En H4 Tomamos en H5 Y si caballo F6 Pues Podemos jugar Alfil G3 Sin miedo ahora ya A F4 ¿No? Con ligerilla Ventaja Ventaja blanca Que aquí Quizás El caballo No está tan bien Ubicado Tenemos algunas debilidades Y las piezas blancas Son fuertes ¿No? Aquí un poquito De ventaja blanca Entonces D5 La verdad que es un poco Dudosa Porque tras caballo por G3 H por G3 Y caballo por E5 Las negras consiguen Igualar Torre C1 Bueno aquí Caballo por E5 Sería normal Tomar de alfil Y si queremos Un poco más De Cristo Comer de por E5 Aunque de alfil E5 sería igualdad Torre C1 Cambió al caballos Y E5 Jugada temática Para liberarnos Nos comen al paso Y C6 ¿No? Primero se corta Se defiende B7 Para después retomar de alfil Esto es temático En holandesa Y se considera Que el negro igual Aquí tiene la pareja de alfiles Y tiene una buena Una buena partida B4 Pero Kamsky Aquí se decidió Por G5 Para eliminar el alfil Aunque tampoco había problema En tomar directamente Y si B5 ahora Porque bueno Un caballo de 2 Dama de 7 Se puede tomar aquí Y toda esta línea Más o menos Medio forzada Llevaría una posición También de igualdad ¿No? A pesar de esta debilidad El alfil Y la dama Compensan Pero bueno G5 está bien Es interesante Aprovecha a expandirse En el flanco de rey Y quiere echar el alfil De hecho Tras B5 G4 Alfil E2 Retomó Peón por Peón por Dama A4 Intentaron tocar un poco Los peones del flanco de dama C5 Esta es una buena jugada Aunque ceda la casilla de 5 Queda débil C4 también Se hace fuerte Alfil E5 Y va a defender sus peones Aprovechando que las blancas No tienen alfil de casillas negras Alfil D3 Alfil E5 Aquí En la jugada anterior Aquí quizás Era un poco mejor Para el blanco Caballo D5 Esta jugada realmente No es muy útil Aunque bueno Puede plantear un E4 En un momento determinado Pero el negro Está bastante bien De hecho jugó Caballo E2 Caballo D5 Sigía siendo una opción Interesante Alfil D7 Dama D1 ¿No? Dama C2 H5 Es un poquito similar Quizás está un poquito mejor La dama en D1 Porque la idea es que Cuando movamos el caballo Y después Puede haber temas Paso sobre G4 Y la dama esté un poquito mejor Jugó H5 Reforzando ahí Para que el peón de G4 No quede débil Si hay un posible E4 O si queremos colocar alfil en C6 Como después pasó Alfil C2 Dama E8 Bueno aquí H4 Era interesante Aunque hay jaque Rey G7 Torre B1 Esta es una línea curiosa H por G3 C5 por G3 Y aquí quizás el negro puede comer Y jugar dama E7 Bueno yo os digo Es una posición Aquí están los dos reyes En peligro ¿No? Es una posición complicada Los módulos la evalúan como igualdad Pero bueno Pero hay que defenderse Aquí a la torre E7 Claro no vale por tomar aquí De momento Entonces quizás hay que defender Y bueno En teoría Hombre parece que la estructura negra Es un poco peor aquí ¿No? Porque todos los peón de F5 Puede caer Pero claro El problema es que también está E3 Si hay contrajuego por las columnas F, P Y por la columna H Puede haber cierto contrajuego Contra el rey blanco ¿No? Pero bueno Parece más segura Dama E8 Caballo F4 Y alfil C6 Colocamos el alfil a diagonal Y también tenemos ahora Temáticas rupturas Torre 1 Torre D8 Defendiendo Torre B1 Dama F7 Apunta C4 Dama D2 De momento evidentemente No se puede comer ¿No? Por alfil B3 Pero Dama F6 Bueno aquí Torre B8 Aquí cerca del apuro Ahora en esta posición Una jugada normal Era pues por ejemplo Torre B3 ¿No? Con una posición igualada Pero Aronian se decide Y ir a por el peón La verdad que esto es dudoso Y innecesario No se si quizás Quería complicar la partida En apuros Aprovechando que él es muy táctico Y confiando en que Kamsky Se pudiera equivocar Pero realmente esta jugada Da ventaja a las negras Sin motivo ninguno Dama H6 Caballo F4 Torre D7 Esa es la idea ¿No? Rey G7 El problema es que ahora El alfil, la dama y la torre Por la columna H Crean ciertas amenazas ¿No? Extra un poquito mejor Rey G7 Dejar la torre en la columna D Y utilizar la de F Torre H7 Esto es más o menos Medio forzado Recuperan su peón Rey G1 Y aquí Rey G7 Bueno, parece ser que la jugada Que podía dar cierta ventajilla Al negro Era esta ¿No? Y caballo por Dama por Una ligera ventaja Aunque bueno La posición blanca Y sabemos que aquí Cuando estábamos Alfiles de distinto color El bando que ataca Evidentemente Tiene ventaja ¿No? Porque este alfil No participa en la defensa Pero bueno Realmente aquí Es difícil Intentar abrir Esta Esta posición ¿No? Porque ahí Está bastante bien defendido No hay rupturas En teoría de peón Pero bueno Es un poquito mejor La posición negra Una idea interesante Aquí era alfil por G3 Sobre todo cerca de apuros ¿No? Con el truco de que Claro Alfil de 1 es única ¿No? Torre por G3 Es perdedora Por esta gran jugada G3 Y ahora las negras Aquí están perdidas Ante G2 O torre por Y Y sobre todo Bueno G2 Es la amenaza directa ¿No? Si dama E2 Torre por Y comemos la dama Si torre por H1 G2 Directamente Aquí no hay No hay solución Pero alfil por G3 Había que jugar alfil de 1 Y bueno Este es un sacrificio de pieza Ahora Perdón Caballo C3 Dama por C4 Jaque También es interesante Dama E6 Comer en este orden Y bueno Hay cierta Bastante compensación De hecho Los módulos Otorgan simplemente 0.30 0.40 ¿No? Como vemos aquí Son dos peones por la pieza Rey abierto Y bueno Era una opción arriesgada Quizás Estando Aronian Del lado de las negras Hubiera escogido Esta variante Pero bueno Tras rey G7 Dama D1 Aquí se cambiaron Las damas Y ahora la posición Ya tiende más En la igualdad Rey F6 Rey G2 Para luchar por las Por las dos columnas De hecho aquí Dobló torres Era igual C4 Porque Tras torre H1 Y torre B8 Torre B1 A igualdad Y aquí Tras el cambio de torres Y pasar el control Realmente la posición Ya es de tablas De hecho Hicieron unas pocas jugadas más Y justo en esta posición Se dan cuenta Bueno Las negras Que no pueden capturar En D5 Porque caen F5 Y G4 Y realmente no hay planes Para progresar Y se firmaron las tablas Bueno Hasta han sido dos partidas Ya os digo Dos tablas Pero bueno Interesantes Desde el punto de vista Teórico Y sin nada Esperemos a ver Que pasa en la última ronda Y se despide Para todos vosotros El maestro Fide Oscar de Prado Para Poker y Ajedrez Punto com ¡Gracias!